La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina y le estoy comentando a mi compañera Laura López que esto de innovar en la tecnología me pone excitada o nerviosa. Ay, pero no eres una nativa, ¿cómo se dice? Una nativa tecnológica que creen que van los niños con los móviles pegados desde que nacen, como si uno no aprendiera, ¿eh? No, yo una nativa la leche continuación. ¿Nativo de que bailan como los zulos? Bueno, pues aquí la psicoanalista del Grupo Cero, Laura López y Elena Trujillo, acompañándoles. Y Laura, nos trae algunos temas que nos ha propuesto. Soy toda de oídos, Laura. Mira, yo quería proponer un tema que me parece muy interesante, que está a la orden del día y que es un fenómeno social que nos ha pillado a todos como de imprevisto, ¿no? Y que se están produciendo cada vez más. Son el tema de los influencers, los youtubers, blogueros, personas que son anónimas y de repente han empezado a tener seguidores, gente que se enganchan con ellos en las redes, que preguntan, ¿no? Y claro, es un fenómeno que se está utilizando a nivel de marketing, etc. Y yo creo que sería interesante que pudiéramos hablar de esto, ¿qué consecuencias tiene o por qué tanta repercusión, no? ¿Es una nueva forma de trabajo? ¿A qué se debe ese éxito mediático? ¿Podemos hablar que el poder ahora mismo está en las redes sociales o es solo una manera más de consumir, no? Sería interesante que pudiéramos desplegar esta cuestión. Por nuestro poder en las redes que las tenemos ahí, tendidas en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en el Facebook y Instagram. Hombre, es inevitable pensar que las redes sociales se han convertido como en un mundo más paralelo, ¿no? Que aparte del tú a tú, también están las redes que es una manera de acercarte a muchísimas más personas. ¿No estamos convirtiendo en más personas sociales o, por el contrario, estamos mirando como un espejismo, como algo que no es real? Bueno, yo creo que también dependerá de cómo veamos a ese influencer, ¿no? ¿Qué cosas o qué es lo que seguimos? Porque es como el modelo de identificación, ¿no? Elena, ¿tú compinas de eso? Bueno, siempre hay terminologías recientes que creemos que son nuevas y que no han acontecido antes. Es cierto que disponemos de medios que nos van a permitir llegar a más gente y gente que de otra manera no hubiéramos conocido. Pero, como tú dices, él juega con ese aspecto de la identificación, con necesitar otro como modelo para tomar ese deseo y sumarse a ese deseo. De ahí, lo que pasa, o la reflexión que yo haría, es que tal vez no nos damos cuenta de que ese al que llamamos influencer o que tiene un poder de influencia no es más que un objeto de otros poderes que tienen más poder que él, que es apenas ninguno. Es decir, que somos sujetos de una ideología dominante que actúa en nosotros inconscientemente y que no trabaja para nuestro propio beneficio, nuestras propias necesidades o deseos, sino que está trabajando, está alienada a elementos que nos han puesto y que benefician a muy pocas personas. Y además benefician a ideas que no son actuales, que no tienen que ver con nuestra propia vida, pero sí transmiten modelos de clases superiores que siguen manteniendo las diferencias de clases, las ideas más clásicas de la masculinidad y la feminidad, etc. Es decir, que trabajamos como influencer o trabajamos como servidores para beneficiar a los poderosos, a pocas personas que son las que tienen mucho poder y digamos el dominio de los pensamientos. Es que claro, me hace pensar, imagínate una vida en la que tú estés encaminada a hacer que otros demás consuman eso que tú dices que tienen que consumir. Y hasta qué punto uno no puede sentirse vacío por eso, porque es como que no tienes un proyecto social, eres simplemente una mercancía más para poder vender a su vez más mercancía. O sea, qué grado de presión también, porque cuelga una foto, mira cómo tienes que vender esto. Es continuamente la vida girando en torno a consumir, a hacer que otros consuman lo que tú estás vendiendo, tratando de parecer natural, una pose continua. Y a mí me parece que habrá mucha gente que esté quebrada en ese sentido psíquicamente porque llega un momento en que eso te tiene que afectar en tu vida. Si no hay algo que alimente otras formas de pensar, que te puedan producir esa felicidad que comentaba, Elena. ¿Y por qué piensas que hay tantas personas que se están interesando por trabajar, que nos dicen, como tú, mientras haces en los programas anteriores, que la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo? A mí me parece que hay mucha gente, perdón, Laura, que piensa que a través de esos dominios en las redes sociales, de trabajar para la imagen, van a poder construir un camino que solo se construye con trabajo, con la capacidad de transformar nuestra energía psíquica, que son víctimas. Claro, sí, eso es lo que te quería comentar, ¿no? Porque hay esa revolución, ¿no? Esa moda, entre comillas, porque claro, te venden eso, que esa persona también puede ser tú, que no tienes que hacer nada, simplemente hacer cuatro fotos, tener contacto, que la gente te siga y ahí es como si empezaras a ganar un dinero. Entonces, juega con esa identificación, mira, esa persona sin trabajo, sin hacer casi nada, siendo auténtico, que es una palabra que se dice mucho, ahí consigue todo lo que quiere y te venden algo que no es real. Y claro, no se valora en esta sociedad el esfuerzo, el futuro. Me parece que, como decías antes, Elena, que hay una base en la sociedad porque qué futuro estamos construyendo para los jóvenes, para que puedan identificarse con otras personas. Le ofrecemos el camino del trabajo, qué puestos de trabajo pueden aspirar, que sin hacer casi nada, te conviertes en una persona que tiene muchos seguidores, que las marcas te contratan. Pero claro, no nos damos cuenta que eso también requiere luego de un trabajo constante, porque tienes que estar las 24 horas trabajando para eso. Tenemos que confesar, porque nosotros también somos seguidores de influencers. Tenemos un gusto compartido con millones de personas en la tierra que aman a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Paul Whitman, que leen sus libros, que se alimentan con ese trabajo que ellos hicieron, transformando la realidad, es decir, produciendo nuevas maneras de pensar y de tal manera que con la metáfora y la metronimia son maneras de pensar que actúan sobre nuestro inconsciente, que transmiten deseos, que no nos dicen tú tienes que vivir así o asado. No, nos transmiten energía para vivir. Entonces también tenemos que confesar. Elena, ¿quieres que te lea un poema? Hombre, te lo estabas pidiendo. Y luego te voy a preguntar otra cosilla, ¿vale? Vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella, la poesía no se enamora nunca. 2. La poesía no se enamora nunca, mas sin embargo tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía, su fuerza, su poder. 3. Hombre o madera no le importa. El hombre debe ser ejemplo o novedad. 4. Y la madera, además de ser bella y delicada, debe servir para la cuna o bien el ataúd. 4. Mujer o ciencia no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad. Y la ciencia, además de compleja y exacta, debe poder amar al mundo, transformarlo. 5. Niño o maestro, nada preguntará. El niño debe ser ejemplo de crecimiento. Y el maestro, más allá de enseñar a leer y escribir, un día deberá detener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. 5. ¿Qué espejos tenemos en la actualidad, Lina? 6. El de maestros no, evidentemente. Eso que se llaman influencers, como digo, son transmisores de la ideología de otros. No son maestros, porque no saben trabajar, no saben transformar la realidad. 6. Entonces, bueno, hay que indicarles que son maestros para utilizarse en alguna materia, para poder cambiar su pensamiento, para descubrir alguna novedad, para dejar crecer a otros. 6. Que son tiempos modernos. Y es interesante eso que tú decías antes de las redes sociales, que personas de países lejanos, sin tener una relación previa, pueden llegar a los programas de radio, de televisión, a los libros que están a disposición en las redes. 6. Pero también es una trampa, porque no se puede sustituir la lectura por escuchar un post. 7. Claro. Tenemos en nuestra mano un gran potencial, pero hay que saber cómo usarlo. 7. Y también si nos dejan usarlo, porque esa es la cuestión, que muchas veces hay otros intereses mayores que van a hacer que existan este tipo de modas, para que no demos cuenta de la otra realidad, que es la del sujeto psíquico. 7. Tenemos una consulta de Erika, que nos pregunta cosas, tal vez demasiado complejas, o más teóricas, que no es el campo, la sexualidad femenina para abordar. 8. Ya le he recomendado a Erika que conozca la revista digital Extensión Universitaria. 8. Es una revista de psicoanálisis que ha editado durante muchos años Grupo Cero y que tiene artículos de psicoanálisis realizados por nuestros compañeros y también con bibliografía de Freud, de Menasa y de Lacan. 9. Artículos muy interesantes sobre la salud, sobre la teoría psicoanalítica, sobre el marxismo, sobre poesía y psicoanálisis y ella en concreto nos preguntaba sobre la psicosis y bueno, lo podemos abordar en el programa Psicoanálisis a la Carta, cuando trabajamos ese tipo de trastornos. 9. Creo que ahí podremos incorporar la pregunta de Erika. Y ya que estamos diciendo que hay un programa en la televisión Grupo Cero que puede abordar los problemas de las patologías que afectan a las personas, pues invitarles a seguirnos los martes a las 10 de la noche en el Grupo Cero Televisión, que ya saben cuál es la dirección, Laura. Ay, lasexualidadfemeninarradio.com No, esa no. Ah, es la de psicoanalisis a la carta. Es www.grupocero.org Ah, bueno. La televisión del Grupo Cero. Y psicoanalisis a la carta los martes a las 10. Un nuevo programa cada vez con el canal de YouTube del Grupo Cero, pues también ahí a su disposición. Y claro, Laura, lo que dices es que es muy importante que seamos más, que seamos una comunidad abierta, que se van incorporando nuevos miembros, que nos van escribiendo y cada vez tenemos más y más oyentes. Y por eso hay que escribir al email. Ah, ahora lo repito. Lasexualidadfemeninarradio.com Exactamente ahí os esperamos vuestras consultas y más que queréis influenciarles en una conducta u otra. Nuestras, lo que pretendemos es pasar un buen rato con ustedes, transmitirles el deseo de estudiar, de tener salud, de conversar con los demás. Y sabemos que eso no viene dado naturalmente. Pero tenemos que producir que el psicoanálisis es una teoría y un método terapéutico muy útil para las personas. Y que nos va a abrir esos caminos en el caso de que, bueno, uno tenga alguna dificultad para recorrerlos. Que usted tenga dificultad para leer, para amar, para trabajar. Consulte un psicoanalista que me va a ayudar. Gracias, Laura. En tratar de viajar a Málaga con la sexualidad femenina. Continuamos la próxima. Chao. Gracias. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.